De todas las intervenciones, de todas las entrevistas, a mí me gustó mucho algo que dijo Ricky, ¿no? Él vino a ofrecer el título, precisamente a todos los españoles, y vino a decir algo así como que esperabas que este título inspirara a la ciudadanía, que la vida no es solamente deporte, pero que el deporte ayuda en muchas ocasiones a sobrellevar situaciones muy difíciles, situaciones complejas. Y una vez se hizo la desconexión, estuve viendo el telediario y me hizo mucha ilusión ver que, por ejemplo, en Orihuela, había muchos vecinos y vecinas que sabéis que han sufrido la gota fría y también las consecuencias de las inundaciones y de las riadas, pues dejar hacer un alto en el camino, dejar la limpieza de sus garajes, de sus viviendas como consecuencia de esas inundaciones, e irse con los amigos y con las amigas a tomarse algo a una cafetería y poder disfrutar del baloncesto. Yo creo que eso que dijiste, Ricky, llegó al corazón de muchísima gente, de muchísimos españoles y españolas, sobre todo de aquellos a los cuales también rendimos este campeonato, que es precisamente a la gente que hoy está sufriendo las consecuencias de la gota fría en determinadas partes de España. Bueno, yo solamente quiero daros las gracias, las gracias a los jugadores, al equipo técnico, a Sergio, al extraordinario entrenador que tenemos, a la federación. Gracias, primero, por hacernos disfrutar de un extraordinario deporte que es el baloncesto, un deporte divertido, y vosotros lo habéis demostrado. Y, en segundo lugar, gracias de corazón, como presidente del Gobierno, por llevar los colores de España a lo más alto, al Campeonato del Mundo. Gracias, campeones.